Mi nombre es Ángela Riffo, soy Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y quiero compartir con ustedes una tremenda noticia y una gran alegría a propósito de un acontecimiento que pasó en el marco de la discusión normativa sobre la adopción de un convenio por violencia y acoso en el mundo del trabajo. La Internacional de Servicios Públicos, en conjunto con el movimiento sindical y en particular las mujeres sindicalistas, hemos venido trabajando y pujando para que este convenio pueda ser discutido. Y en esta oportunidad, con este triunfo que hemos tenido de la adopción de este convenio, también quiero decirles con mucha alegría que logramos incorporar por primera vez en un convenio que no está referido solo a la administración pública en general, hemos incorporado una cláusula que tiene una tremenda significación y una tremenda importancia para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Hemos podido incorporar en el artículo 2 de este convenio la inclusión específica de la palabra trabajadores públicos y privados, lo que sin lugar a dudas va a significar una tremenda herramienta para poder impulsar los cambios normativos, los cambios legislativos que vamos a tener que hacer en cada país para que los trabajadores y trabajadoras públicas estemos plenamente representados y seamos parte de esta recomendación y de este convenio que se ha hecho en el día de hoy.